Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estoy sola Suena el pasado y dejame ser el que te enamora El que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estoy sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola, estás sola, sola, solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora